Una invitada especial, una investigadora que le ha dedicado tiempo de su vida para buscar en la historia, diríamos, contemporánea de nuestro país los movimientos revolucionarios que antecedieron a la revolución democrática y cultural que vive nuestro país desde el año 2006. Está junto a nosotros Ixasu Arias, investigadora. Ixasu, un placer, buenas noches. Muy buenas noches y gracias por invitarme. Bien, este material que será presentado el próximo jueves, si me permite, aquí está, son tres tomos diferentes. EGTK, las armas del comunitarismo. ¿Qué es el EGTK? Bueno, pues mira, el ejército guerrillero Tupacatari, que comenzó su andadura en los años 80, es la confluencia de varios, podríamos decir, lenguajes políticos, ideológicos. Esa es una diversidad que le caracteriza y que hace que sea muy interesante. Tenemos, por un lado, el indianismo-catarismo, el marxismo-leninismo, el cristianismo e incluso el anarquismo. ¿Por qué Ixasu estudia el EGTK? ¿Qué fue lo que más hizo clic para decir, a esto quiero dedicarme un tiempo de mi vida? Pues mira, había una serie de archivos, documentos inéditos, que habían sido producidos por el EGTK en los años 80 y que tenían un alto valor histórico, pero que todavía no habían visto la luz. Entonces, ese fue como el arranque, el motor de arranque para este trabajo. Pero también es verdad que estos documentos no iban a ser, creo yo, bien comprendidos, sino se le daba un contexto histórico, bien elaborado, para saber cómo se habían elaborado, desde dónde, por qué, quiénes. Y entonces ahí es donde surgen los tres volúmenes. El primero, que es un relato histórico, que es la reconstrucción de la historia política del país desde 1964 hasta 1992. Pero con la característica que esa reconstrucción la hacen los que fueron miembros del EGTK desde su experiencia. Y claro, no es una experiencia cualquiera, estamos hablando de un recorrido revolucionario. Entonces, ese es un aporte histórico que retomarlo desde el momento presente nos puede ayudar mucho a seguir proyectando imágenes de futuro. Claro, cuando uno ha leído sobre el EGTK y cuando uno revisa los medios de comunicación respecto al EGTK, al no tener ese contexto de repente histórico, en los centros urbanos se entendía al EGTK como casi algo diabólico que venía a destruir la sociedad boliviana. No, claro. O sea, nada que ver. Lo importante es conocer el recorrido. Por eso no podíamos solamente centrarnos en un momento bien efímero de ruptura o de lo que llamamos violencia revolucionaria. Entonces, estamos hablando de personas que se comprometieron con su vida y con una voluntad política de transformación social para mejorar las condiciones de vida del país. Estamos hablando de personas que son 30 años de recorrido histórico. Entonces, simplemente centrarnos en esa pequeña parcela de X meses, yo creo que sería un análisis muy sesgado del valor histórico que tiene esta experiencia revolucionaria. Ahora, Ixtazo decía, el volumen 1 recoge como 30 años justamente de la historia boliviana. ¿Qué tenemos en el volumen 2? El volumen 2 es la producción teórica porque el EGTK consideraba que la teoría era un medio más para la revolución. Entonces, el enfoque de análisis es la teoría como una práctica sociopolítica también. Entonces, bueno, en realidad el volumen 2 es un libro de libros. ¿No lo ve? Entonces, aquí está publicado también dos libros fundamentales de dos de las corrientes que mencionábamos antes que formaban parte del EGTK. La indianista catarista, entonces está el libro de Felipe Quiste y Tupac Atari, Vuelve Carajo, y el libro de las condiciones de la revolución socialista de Álvaro García Linera. Entonces, es un análisis también que nos permite trabajar todo el tema de la articulación entre el indianismo catarismo y el marxismo-leninismo. Ahora, dentro de esta producción intelectual que propone el EGTK, ¿qué es lo que de repente más le ha llamado la atención y más se diferencia con otras propuestas políticas, revolucionarias, incluso de izquierda mundial? Pues, en primer lugar, esa diversidad que decíamos, porque estamos hablando de voluntad de transformación social, estamos hablando de producción teórica, estamos hablando de la voluntad política también de indianización del marxismo. Y estamos hablando de una confluencia, por un lado, de algo en lo que todos estaban de acuerdo, que era esa vía de transformación social para conseguir condiciones de vida más justas en el país. Entonces, yo creo que eso es algo único, esa confluencia que se da. Y que era la primera vez, claro, la necesidad histórica de emancipación del mundo indio. Entonces, eso nos había dado. Un mundo que estaba relegado, que no podía participar de las grandes decisiones, y que de repente la izquierda de ese momento se convertía en una izquierda casi de café, de centros urbanos, muy intelectual, pero que no comprendía qué ocurría en las laderas. Claro, eso es lo que ellos llamaban esa izquierda testimonial. Y, en cambio, una parte muy importante de la construcción de su identidad era diferenciarse de ella. Decir, bueno, eso no es suficiente. Tenemos que dar un paso más hacia la transformación social. Entonces, esa era una apuesta muy fuerte en ese momento, porque ellos empezaron el trabajo en las minas, en la paz, en las fábricas, pero fue después, en esa confluencia con los indianistas catalistas, cuando toman esa decisión de ir hacia la llamada guerra comunitaria de Ayus. Ahora, fue sin duda alguna un movimiento que, en ese momento incomprendido, ¿de repente estaban muy adelantados a la época? Pues probablemente, ¿no? Porque yo creo que ese intento de, por un lado, indianizar el marxismo, ese intento de los grandes levantamientos, ¿no? Esa idea de que la transformación social tiene que ser colectiva y comunitaria, era lo que yo creo que es una imaginación política de experimentar algo que hasta ese momento no se había dado. Entonces, por supuesto, que estaban en la vanguardia, en ese sentido. Claro, porque hoy en día pensar en una Bolivia sin la participación del indígena, tomando decisiones, además, no solamente como una cuestión de adorno y por cumplir cierta cuota, sino en la toma de decisiones, en el ejercicio de la economía misma, como empresarios, desde pequeños hasta grandes empresarios, es ya prácticamente imposible pensar en una Bolivia sin este escenario que el EGTK planteaba a mediados de los ochentas, hace 35 años. Claro, entonces, por eso te decía que no es cuestión de ver un momento efímero o decir, bueno, la guerra comunitaria de Ayus empezó el 21 de junio del 91 y el 92 ya empezaron las detenciones. Lo importante es ver todo el recorrido histórico y esa capacidad de imaginar un proyecto político de convivencia que hasta entonces nadie había pensado. Entonces, ese es el elemento importante del que podemos rescatar desde el presente para seguir reinventando esa tradición emancipatoria hacia el futuro. Hemos hablado un poquito del contenido del volumen 1, que es Voluntad Colectiva y Alteridad, una política radical. El volumen 2, que es la parte, diríamos, más consistente en cuanto a la teoría. La predicción de la revolución social desde la acción política, documentos teóricos del EGTK. Aquí estamos. Ah, aquí está. Ahí está. Y el volumen 3, que tenemos, Teoría y táctica revolucionaria, documentos políticos y militares del EGTK. ¿Qué podremos encontrar en el volumen 3? Pues mira, esos son documentos de un valor histórico muy elevado. Por un lado, son documentos del trabajo político del EGTK, documentos públicos que produjeron en los años 80 y que eran una dimensión pública del trabajo. Era un análisis de la coyuntura política del momento. Y bueno, tenemos boletines, revistas... Es bien importante que en la producción los autores siempre eran autores colectivos. Ofensiva roja, ayus rojos, ofensiva roja de ayus topacataristas, ya en fusión con las otras corrientes. Entonces, es esa parte de la dimensión política, ese trabajo político que eran documentos que se producían en las minas, en las fábricas y que luego se hacían públicos para contestar a una pregunta ¿qué está pasando en el país? Fíjate en los años 80 en el país. ¿Qué está pasando y luego qué hacemos? ¿Cómo respondemos a esta situación? Entonces, bueno, son documentos de un gran interés. Y también hay otros documentos que son ya la dimensión interna. Documentos sobre estrategia revolucionaria, documentos que en su momento eran clandestinos, lógicamente, porque eran internos, de medidas de seguridad, de cómo se organizaban. Y bueno, ahí también son textos de un gran interés para conocer cómo era la organización desde dentro. Y claro, ¿cuánto tiempo de su vida le dedicó? ¿Dónde fue para encontrar el material, los archivos? ¿Con cuántas personas aproximadamente se entrevistó para hoy concluir con este trabajo de cuántas páginas son en total? Pues en total más de mil, creo. Claro, aquí son cuatrocientas treinta y un páginas, por acá tenemos cuatrocientas siete, ahí ya van ochocientas. Sí, claro, ya superaron las mil porque son trescientos cincuenta. Hablamos de mil cincuenta páginas. Buena lectura. Hay un buen tiempo aquí dedicado, tanto para leer, pero para escribirlo no es un trabajo fácil. ¿Cuánto tiempo le dedicó? Pues fue un año y medio intensivo, 2018 y mitad de 2019. Y bueno, luego tuve la suerte inmensa de poder entrevistar a 19 miembros del EGTK en entrevistas que fueron, bueno, pues eso, una experiencia estupenda. También por la apertura y la capacidad de poder volver al pasado, pero con un sentido, con un sentido desde el presente. No solamente el pasado por el pasado, la nostalgia por el pasado, ni muchísimo menos, sino con una voluntad de seguir hacia adelante y eso sí que, bueno, para mí fue una experiencia increíble. Ixazo, como autora de estos tres volúmenes, para quienes tenemos, somos más jóvenes que la época como tal en la que el EGTK estuvo en su auge, diríamos. ¿Qué nos diría? ¿Cómo podemos entender el EGTK de lo que planteaba a mediados de los ochentas proyectando hacia el futuro de nuestro país? Pues mira, hay un sentido muy marcado en este trabajo que es, hubo con lo que te comentaba antes, esa necesidad histórica de reinventar esa tradición emancipatoria. Porque los contextos son muy distintos. El concepto de revolución, la idea que podemos tener de revolución rescatada en los años 60, 70, en este momento histórico actual, en esta coyuntura política, económica, social que vivimos, es algo bien diferente. Entonces, la idea más bien es que con todo este material tenemos muchos elementos para, primero, también que la gente joven tenga una relación pero reflexiva con la tradición, crítica, de análisis, de que hay cuestiones que pueden servir y hay cuestiones que no. Y que la revolución hay que pensarla desde hoy, no desde el pasado, desde hoy. ¿Qué es? ¿Qué tipo de luchas hay ahora? ¿Qué sentido tienen? ¿Hacia dónde van? Entonces yo creo que es un material que puede ayudar mucho en la proyección de futuro, teniendo en cuenta los contextos tan diferentes que son. Ixaso, ha sido un placer tenerla acá. La invitación para la presentación que será pasado mañana. Sí, el jueves en la Federación de Trabajadores Mineros en el Prado a las 6. Ahí les esperamos. Sí, por supuesto que estaremos ahí. La presentación. ¿Quiénes van a comentar? ¿Quiénes van a estar invitados? Pues mira, va a estar Macario Tola, de las células mineras, y va a estar Calisto Jaillita, de esta corriente inerista catarista, que fue compañero de Camila Choquetiglia, que también fue miembro del EGTK. Entonces, será un... Ahí vamos a estar. Y bueno, estaremos nosotros presentes. Muy bien. Como medio de comunicación, muchas gracias. A ti, muchísimas gracias. Exacto. Nuevamente, la invitación, entonces. ¿Es abierto al público? Es abierto al público, claro. Entonces, sí, sí. Todos invitados. Federación de Mineros. Todas y todas. Las 18 horas, pasado mañana, jueves, acá en el Prado. ¿Tienen previsto, de repente, tener otro tipo de presentaciones en el interior del país, en otras regiones, o todavía no? Estamos en ello, sí. Pero es, vamos, seguro que sí. Que vamos a estar haciendo recorrido. Bien. Muchas gracias. Ixaso, ha sido un placer. Muy bien. A ti, a ti por invitarme. Encantada. Ixaso Arias Arana, la autora de estos tres volúmenes, EGTK, las armas del comunitarismo, una obra que recoge justamente el trabajo del ejército guerrillero Tupac Katari, el trabajo intelectual, las propuestas de país, el entender desde la teoría y la práctica la Bolivia profunda. La Bolivia ignorada en ese entonces, ignorada por grupos de poder, ignorada por grupos mediáticos, muy diferente a la Bolivia que hoy tenemos.